Los ataques de su equipo, Henry, colmándole la paciencia a Mario de Luna y estos con esta gran jugada aquí para el primer gol. Sí, el pase es de Rafa Márquez, la recepción es espléndida por parte del jamaicano, como usted guste, Richards, porque además la recibe y la dirige hacia la portería y después ahí pues ya todo fue coser y calentado. Y hace el servicio perfecto, excelente de Rafa Márquez, como la baja Richards, cómo se quita de un solo movimiento a dos defensores, se da el autopase y el cañonazo para fusilar y aquí viene otra vez Richards, centro que tapó, ahí, ahora es debate, gol, 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 gol. El colombiano se levanta, tremenda estatura este chavito de 18 años, está encontrándose con la pelota, el servicio muy bueno de Richards, le quedó la pelota, se la vuelve a dejar y solo, sin marca, llegando a Gudelo para que de esta manera ya tenga el equipo visitante dos goles a cero el marcador a su favor. Qué deficiente la marca del equipo del Guadalajara porque Richards en dos ocasiones, en la primera me parece que por exceso de confianza no mete un buen servicio, después le vuelve a caer la pelota, solamente la toca por alto y bueno, ahí... ...de realizar la cobertura en el ataque de los estadounidenses. Viene ya el servicio para Christian Pérez, se dio la media vuelta, dejando el varón para donde Jorge Mora conduce, bien, con la parte externa abriendo el balón con Jairo González, otra vez con Mora. Mora filtra, aquí la posibilidad, dos cierran, hay remate de cabeza, gol, gol de las Chivas, gol, gol del Chapo Sánchez. De que le decíamos, se venía mostrando mejor cuando estaba rebasando el medio campo al ataque. Y ahora completa la jugada en el remate de cabeza. Buena es la jugada que arma Mora en el toque del balón, el servicio. El Chapo en el mate gana el arquero, eh. El arquero se termina dando ahí con la cara, con la cabeza en el palo izquierdo. No le da tiempo, huy, a frenar y por eso es que deja la oreja ahí embarrada. Mase Greg Sutton en el palo izquierdo. Aquí está toma Don Roberto, buen gol de las Chivas. Esto se pone dos por uno y hay que somarle al arquero. La verdad, por poco tira la portería, eh. Tanta es la potencia que tiene. Es Richard, sí, es Richard. Cambio de Nueva York, en cuanto lo permita Paul Delgadillo. Se va a ir Rafa Márquez, a ver si también respetan la jerarquía. O siguen bajo el mismo tenor de la noche de la bucho para el michoacano. Se va a ir Rafa Márquez, el que va a ingresar es Stephen King. Aquí viene este servicio para el venado. Sale el arquero, aquí rebota, gol. Con la dosis de suerte, pero es gol de las Chivas. Gol. Gol, gol y cayó en el empate. Servicio al espacio buscando al venado Medina. Que en ningún momento, eso sí, le quita la mirada al balón. Aquí está la repetición de la jugada. Vean al venado. Sale el arquero, se pasa. Mala jugada, mala salida. Y la definición que se termina dando para el 2x2. Ahí termina siendo más el autogol por parte de este jugador del conjunto del Red Bull. Uy, sí es él. El que la termina mandando al fondo, Carlos Méndez. Carlos Méndez, sí. Sí, me parece que es el contacto final. Sí. El del jugador de Nueva York. ¿De acuerdo, Don Robert? Sí. Movimiento de dos. Ahí al frente, Pérez otra vez en el servicio. Rechazo defensivo, todavía la oportunidad. Aquí encuentran a Esparza, la tratan de hacer. Barrida en zona complicada por parte de Méndez. De respeto, escucho gritos y ambiente en la tribuna. Creo que ya traen su propia fiesta. Aquí le están sacando la segunda amarilla. Dave Richards por la barrida que se tira. Y el árbitro, Paul Delgadillo, Marco, le dice, Moreno, vámonos a los vestidores antes de ti. Sí, digamos que se largó la que sería a la postra de la expulsión. No, el anterior del manotazo merecía tarjeta amarilla, ya estaba amonestado. Y bueno, ahora al final le cuentas este que en el primer tiempo los traía fritos a la defensa del Guadalajara. Ahora se va expulsado. Del árbitro central, aquí buscan a Javi Baez. Balón dentro del área, Baez con el pecho deja para Cristian Pérez, que manda servicio, cargan al defensa. Ya la termina rechazando ahí en el fondo, Hertzsack. La pide con muchas, muchas ganas. Cristian Pérez, que manda en el servicio al área. Pues sí, porque esto está por culminar en un momento más. Aquí viene la jugada. Servicio retrasado, oportunidad de remate. De cabeza y gol de la Chivas el tercero. ¡Gol! ¡Gol del chamaco Mora! ¡A qué buen servicio le terminan dejando de manera diagonal retrasada! Y Mora observa, porque observa al arquero en su movimiento en el desplazamiento a la izquierda. Cómo le pica el remate para vencer al arquero Sutton. Y ahí el 3 por 2 en el partido. Pues el segundo tiempo terminó siendo más que agradable. Vean cómo llega Mora, Jorguito, que la termina mandando al fondo, don Roberto Guerrero Ayala. Mira, creo que con esto, y aunque jugó pocos minutos, Mora se convierte en el jugador del partido. Pone un pase para gol y anota otro. Pues ahí está el silbatazo final por parte del árbitro, Juan Delgadillo.